Soy el profesor Marcial. Hoy aprenderemos los números del 1 al 22 en náhuatl. Lección 1. Números en náhuatl. 1. C. C. 2. Ome. Ome. 3. Egi. Egi. 4. Nahui. Nahui. 5. Macuili. Macuili. 6. Chicuase. Chicuase. 7. Chicome. Chicome. 8. Chicueyi. Chicueyi. 9. Chicnaui. Chicnaui. 10. Maclahtli. Maclahtli. 11. Maclahtli. 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 Mac Dieciséis, Kastoliguanse, Kastoliguanse, diecisiete, Kastoliguanome, Kastoliguanome, dieciocho, Kastoliguanegi, Kastoliguanegi, diecinueve, 20, Sempuali, Sempuali, veintiuno, Sempualiuanse, Sempualiuanse, veintidós, Sempualiuanome, Sempualiuanome. Bien, pues estos son los números que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a ir aprendiendo poco a poco para que pues vayan ustedes aprendiendo lo que es la pronunciación y la escritura. Y estaremos subiendo otro video continuando con la numeración y así nos vamos. Adiós.